Música Comenzamos con Franmil Reyes, prospecto de los padres de San Diego, se reportó a los entrenamientos de los leones. Franmil, cuéntanos de esta primera semana de entrenamientos. Una semana muy buena, gracias a Dios, el equipo entero, casi la mayoría de los muchachos llegaron temprano, nos reportamos y se ha trabajado fuerte, el equipo tiene una dedicación bastante buena y yo creo que este año hace un año de bendición para los leones del escogido. Ya este es tu tercer año con el equipo, el segundo ya reportándote de inicio de entrenamientos, ¿no tienes restricciones de parte de los padres? No, gracias a Dios no, porque esta oportunidad la quería y gracias a Dios la tengo, ahora es, da lo mejor de mí. Sí, porque estás quedando a deber, todavía el equipo no ha recibido todo tu talento, tú dices una muestra pequeña el año pasado en los últimos juegos, pero queremos que tú enseñes y le diga a la fanática el poder que tú tienes este año 2016, lo bien que te fue a nivel de claseada fuerte y todo eso con tu organización, cuéntanos. Bueno, fue un año de bendición, siempre me fui con la mente preparada desde aquí, de que este año iba a ser de muchas bendiciones y gracias a Dios así fue y esperamos la oportunidad este año con los leones del escogido para seguir demostrando lo que yo puedo hacer. ¿Qué te parece la competencia interna que hay de jugadores con mucho talento y que solamente hay tres jardines? Está buena la competencia, los muchachos están poniendo el 100%, pero es una tómbola que el que esté mejor, el que hay, estamos metiendo mano. ¿Estás confiado de que vas a ganar una de esas posiciones? Bueno, esperamos en Dios que sí, estamos dando el 100%, vamos a esperar que eso saben ellos, los jefes. Y la alegría se mantiene, con peones el año pasado, este año se ve la energía bien positiva, los muchachos muy contentos y todo en familia, cuéntanos de ese ambiente que se está viviendo en este inicio de entrenamientos. Bueno, el que gana el que goza, y ahorita estábamos ahí en el meeting y Alcántara, el hitting coach, lo dijo, esta corona hay que quitarla, tienen que bajar, se va quitándola, porque como vamos, gracias a Dios, no creo que se va. Bueno, muchas gracias a Flamil Reyes. Gracias a ustedes.